Tiene el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo, hasta por 10 minutos. Gracias, Presidenta. Para los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es motivo de júbilo que la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez haya otorgado esta presea a un mexicano excepcional, que sin duda es hoy referencia obligada para orientar nuestra accidentada vida política. Hay personajes que a la distancia se agigantan y se magnifican, porque es precisamente con el paso del tiempo que se miden en toda su justeza sus grandes aportes. Gómez Morín es uno de ellos y de los más grandes. Hablar de don Manuel Gómez Morín constituye un gran honor y un importante reto. Hay mucho que se puede decir de un hombre cuya alma convocó a fines de grandeza, forjador de instituciones, sembrador de esperanza. Desde joven, don Manuel mostró el talento y temple de su carácter, al insertarse en un grupo que dejaría una profunda huella en la historia de México. Gómez Morín ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1915, y en ese entorno se rodeó de quienes serían sus amigos de generación, sus compañeros de banca. Vicente Lombardo Toledano, Antonio Castro Leal, Teófilo Olea, Alfonso Caso, Alberto Vázquez del Mercado y Jesús Moreno Vaca. Se trataba de una generación que tenía el común interés de promover la cultura entre los estudiantes. Ese grupo de amigos e intelectuales que después fue conocido como el Grupo de los Siete Sabios, se planteó transformar a México y lo lograron. Esa generación de 1915 construyó y diseñó importantes reformas, pero con la motivación y la pasión de fortalecer una visión de futuro para nuestro Estado, para nuestra nación. Esa generación estuvo lejos de aspirar al cambio por sí mismo. Esa generación supo insertar los cambios dentro de un proyecto que haría de México lo que es hoy. Don Manuel inició su carrera de abogado, funcionario, universitario y servidor público a temprana edad. En 1921, a los 24 años, ya era subsecretario de Hacienda y desempeñaba su cargo de manera brillante. De acuerdo con Miguel Mancera Aguayo, exgobernador del Banco de México, el periodo de verdadero desbordamiento de su capacidad creativa cuando puso al servicio de México toda su potencialidad de proyectista y constructor nacional empezó en 1924 con el programa de gobierno más ambicioso y completo del México que empezaba a dejar las armas. Gómez Morín estaría ahí con su genio creador de instituciones. Durante toda su vida, Gómez Morín fue creador y defensor de instituciones. La lista de estas es larga y tratar de recordarlas todas sería difícil. La organización de las convenciones fiscales, las muchas leyes de su autoría, las instituciones bancarias y financieras que diseñó, la defensa apasionada de la autonomía de la Universidad Nacional, la fundación de instituciones educativas, la creación del Partido Acción Nacional y muchas otras aportaciones al México moderno, acreditan su fervorosa convicción de que un sistema político debe sustentarse en instituciones sólidas y fecundas. Déjenme destacar aquí sólo tres aspectos de la obra de Manuel Gómez Morín que hoy lo hacen merecedor de la medalla Belisario Domínguez. En primer lugar, fue un ferviente defensor de la libertad de cátedra, de la educación libre de cualquier atavismo. Por eso resulta memorable su visión de la educación superior. Don Manuel consideraba que la universidad debía cumplir una triple misión, hacer ciencia, enseñarla y formar hombres. A partir de una educación humana que ofreciera a la juventud un criterio recto. Así, las escuelas no se limitarían a los jóvenes, hombres justos y valerosos. No es gratuito que con estas ideas la conquista de la autonomía universitaria sería uno de los principales aportes de Gómez Morín en el proyecto educativo del país. A partir de ahí, impulsar cambios en la educación, profundizar los alcances de las reformas educativas sería una preocupación constante en la vida de Gómez Morín. En segundo lugar, Gómez Morín fue un defensor a ultranza del esquema constitucional que había establecido tres niveles de gobierno, entre los cuales el municipio libre representaba la primera unidad administrativa que daría orden a la organización de los mexicanos en todos los órdenes de su vida. Consideraba el municipio como apenas un grado más allá de la familia en la preciosa lista de las comunidades intermedias. Es el punto en que se opera la intersección trascendental entre la vida privada y la pública. Atrás de esta concepción, Gómez Morín tenía presente la importancia de fortalecer el federalismo mexicano para que en cada ámbito de la vida se tomaran las decisiones pertinentes, oportunas y definitivas para la organización social. De ahí que cualquier tendencia centralizadora de las decisiones representaba para Gómez Morín un contrasentido al verdadero espíritu constitucional. En el terreno político, Gómez Morín fue un liberal opuesto al intervencionismo estatal, pues dañaba el respeto irrestricto al municipio libre. En tercer lugar, Gómez Morín siempre tuvo presente la importancia de realizar una reforma política que impulsara el fortalecimiento de la democracia en México. No se trata simplemente de recordar el papel que desempeñó Gómez Morín con otro grupo de destacados mexicanos para fundar el Partido Acción Nacional. Se trata de rescatar la visión del largo plazo que tenía don Manuel en materia política. Sabiendo que su partido no alcanzaría el poder de manera inmediata, Gómez Morín estaba consciente que era necesario sembrar la semilla del cambio democrático y la alternancia política. Don Manuel tenía una clara visión de largo alcance. Andar los caminos propios y ajenos del procedimiento hasta poder conocer, elegir y seguir el mejor en cada caso sin extravío y sin el peligro mayor de confundir la vía con el destino, el procedimiento con la obra, no despreciar la obra pequeña ni arredrarse del fin remoto, graduar la acción de acuerdo con la posibilidad, aunque el pensamiento y el deseo vayan más lejos. Es por ello que para Gómez Morín estaba muy claro desde 1946 que era necesario que la reforma política impulsara la creación de un órgano independiente, libre, autónomo, que organizara limpiamente las elecciones, con equidad y sin la influencia de nadie y con la participación de todos los actores. Hacia ese esquema orientó sus propuestas de reforma política y electoral. Es evidente que hoy cuando necesitamos reglas claras e instituciones electorales eficientes y transparentes, también se requiere del espíritu reformador que no se queden parches temporales y decisiones de coyuntura. Es necesario traer a los ámbitos legislativos el espíritu de aquellos hombres de la generación de 1915, que cada cambio lo insertaban en una proyección de la nación hacia el fortalecimiento de la cultura en la libertad, la democracia y la justicia. Don Manuel fue un hombre congruente con sus ideales. Sus principios y ética profesional le impidieron seguir prestando sus servicios en una de las instituciones creada por él. Tal es el caso de su renuncia al Banco de México en 1929, cuando éste perdió rumbo y se desvió de su misión otorgando créditos, desvirtuando así su función de Banco Central. Debe recordarse que Gómez Morín fue el primer presidente de la Junta Directiva del Banco de México. Producto de su descontento, fue impulsor de las reformas que en 1931 le otorgaron al Banco de México funciones estrictamente de Banco Central, la regulación de la moneda y la regulación del crédito. La meta era garantizar la seriedad, la libertad y la responsabilidad del banco como institución autónoma. Esos son los conceptos que hoy nos llevan a otorgar la medalla Belisario Domínguez a don Manuel Gómez Morín. Don Manuel nunca fue ni diputado ni senador. Sin embargo, él supo hacer política y leyes desde cada trinchera en las que participó. Hoy más que nunca cobran importancia las reflexiones que don Manuel expresó en el marco del sexto aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional el 23 de septiembre de 1945, cuando invitó a los asistentes a reafirmar con claridad ardiente de la inteligencia, con el ímpetu de la voluntad y del anhelo, nuestra fe en nuestros principios, contra el caos mental y moral, contra el despotismo, contra la anarquía económica, social y política, que son la más grave amenaza para el porvenir del hombre, en México como en todo el mundo. Hoy sus palabras siguen vigentes. Enhorabuena por don Manuel Gómez Morín y por este Senado. Es cuanto, presidente.